La noticia tiene que ver con el fallecimiento de la persona que contrajo la variante Delta en el Perú, el paciente cero que estaba en terapia intensiva en este nosocomio. Escuchamos los detalles y la nota exclusiva con Lorena Ravera, jefa de infectología del hospital Rawson, que esto decía marca informativa. Rawson con la jefa de infectología, la doctora Lorena Ravena. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días para todos. Bueno, la noticia tiene que ver, doctora, con el deceso del paciente cero que contrajo la variante Delta, ¿no? Así es, lamentablemente, luego de dos semanas de estar internado en la unidad crítica de terapia intensiva, con ventilación asistida, hizo una arritmia cardíaca que no pudo ser controlada y lamentablemente falleció. Doctora, ¿esta variante, en comparación a las que ya conocíamos, es más letal? Todavía no podemos decir que sea más letal. En nuestra experiencia tenemos todavía relativamente pocos pacientes. Lo que sí sabemos y está descrito científicamente es que es una variante que contagia más que el resto, pero no tenemos que dejar de aclarar que este paciente tenía, además, comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, y no estaba vacunado, por lo tanto, cualquier variante, inclusive la cepa original, puede producir esta evolución tórpida. Doctora, ¿restan más pacientes aquí? ¿Quedan más pacientes todavía en la variante Delta? Hubo una paciente que ya fue externada, dada de alta, y hay otra paciente en terapia intensiva con pronóstico ominoso, muy crítica, que, bueno, está en la unidad de terapia. Bueno, por último, ¿hablamos que todavía no tenemos una circulación comunitaria de esta variante? No podemos decir todavía que en Córdoba tengamos circulación comunitaria. El clúster familiar se limitó a, los 60 casos están divididos en 35 pacientes infectados del mismo clúster familiar, y los otros 25 son los provenientes de viajeros de otros países que llegaron al país, y este brote de anfunes que todavía están investigando y estudiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!